hola cómo están yo soy la chef alma fernanda y hoy les voy a enseñar a hacer este steak que es un new york high choice que encuentran en calimax plus ahí les va cómo hacen la receta ok lo primero que vamos a hacer tengo aquí dos piezas de new york high choice de más o menos 420 gramos cada una queremos sazonar con bastante sal y pimienta en lo que sazonamos esta carne queremos preparar con lo que vamos a sazonar nuestro steak durante la cocción entonces lo que vamos a hacer es en un sartén súper caliente cocinar la carne por un lado la vamos a voltear y ahí mismo en el sartén vamos a agregar mantequilla vamos a agregar también un par de dientes de ajo pelados y vamos a agregar romero nos vamos a traer nuestra carne acá a la estufa y aquí tengo un sartén de hierro forjado usen un sartén que puedan meter al horno porque parte de la cocción va a ser en la estufa y de ahí lo vamos a pasar al horno un par de minutitos entonces regla número uno queremos que esté muy caliente el sartén porque queremos desarrollar una costra en la carne voy a agregar aquí poquito aceite voy a poner mi carne justo queremos escuchar ese sonido no lo voltee no lo toquen no nada queremos desarrollar esa costra porque esa costra es sabor entonces no la quieren estar moviendo ni nada déjenla y cuatro minutos ok ya que pasaron los cuatro minutos queremos revisar cómo va la cocción lo más importante es que tú al levantar la carne se desprenda y no la quieras sacar a la fuerza pues la levanto se desprende la voy a voltear y ahora voy a poner un timer de tres minutos voy a agregar aquí la mantequilla los saquitos y el romero pues primero dejen que se derrite y se infusione después empezamos a bañar la carne antes de llevarla al horno y la vamos a dejar aquí tres minutitos otra vez para que se haga la costra del otro lado ok ya estuvo tres minutos por este lado queremos revisar que tenga coloración ahora lo que voy a hacer ven todo este lado que es pura grasita queremos fundir esta grasa entonces lo voy a parar así del lado como 30 segundos antes de llevarlo al horno voy a apagar el fuego lo vamos a llevar al horno y va a estar en el horno alrededor de tres a cinco minutos en lo que la carne está en cocción vamos a hacer una guarnición para la carne voy a tomar un puño de espárragos están hermosos estos y queremos aquí nada más quitar el tallo fibroso entonces nada más lo que ven moradito lo queremos quitar más o menos unos tres dedos y también vamos a usar tomatitos cherry de guarnición me encanta la combinación de color entonces acá voy a prender un sartén amplio a fuego medio alto y ahí los vamos a cocinar voy a agregar un poquito de aceite de oliva ok ahora sí vamos a sacar la carne del horno ya estuvo ahí como tres minutitos queremos que esté así deliciosa con mucha coloración queremos dejar que repose para que los jugos de la carne se redistribuyan y esté jugosa y deliciosa como cinco a siete minutos en lo que terminamos los espárragos tengo aquí mi sartén ya con el aceitito vamos a poner los espárragos ok ya que vemos que el espárrago empieza a cambiar de color a un verde un poquito más intenso quiero agregar aquí los tomatitos y voy a sazonar aquí con sal y pimienta voy a poner mantequilla y un toquecito de jugo de limón y listo no queremos sobre cocinar queremos que queden súper crocantes y que tengan un color verde vivo listo la carne ya reposo no se vayan a saltar ese paso por favor ok y ahora sí la vamos a servir con los espárragos de guarnición y los tomatitos también listo así quedó nuestro steak delicioso es un new york high choice que está delhi todos los ingredientes de esta receta los encuentran en calimax plus espero que les haya gustado esta receta cualquier duda me la dejan aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo